En algún momento, El Papel, una muy buena revista, con mucha información, muchas notas, presentación de productos, en fin. Como para estar enterados de lo que pasa en otros países cercanos al nuestro, del mismo continente que el nuestro. Es bueno estar informado y unido. Sabe por qué lo digo. Del Papel nos vamos a algo que es sumamente importante en librería y compañía, una sección ya tradicional. Presentación de productos. Y ustedes saben que si quieren presentar su producto, mostrar su producto, darlo a conocer, pueden hacerlo llamando a la producción al 3 o 4, 3, 7, 1, 7, 3, 0, 9. Repito, 4, 3, 7, 1, 7, 3, 0, 9. Y lo pueden presentar, por ejemplo, de este modo. La Arjen Sociedad Anónima presenta su línea de lapiceras Callarel y Ted Lapidus. HP nos presenta su nueva línea digital en cámaras e impresoras de alta definición. A Ike Laruz presenta ABC Duende, libro de texto para EGB I de áreas integradas. Los Requetelibros, libro de texto para EGB I, enfocado en la lectoescritura. Carpeta de matemática, libro de texto para EGB II. Cada carpeta contiene cuadernillos con ganchitos para colocar en carpeta número 3. Entre lectura y lectura nos encontramos con algo importante que pasó en la semana en la capital federal, en IARTE 2003. Sexto Encuentro Internacional de Arte Decorativo se llevó a cabo en el Palacio San Miguel. Fue del 5 al 8 de mayo y fue auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Cancillería de la Nación. Bueno, nosotros estuvimos allí porque nos pareció interesante que usted tuviera por lo menos una referencia, no total, aunque sea parcial, de esto que repito, se llamó EÑARTE 2003, Sexto Encuentro Internacional de Arte Decorativo. Nos vamos al Palacio San Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gustavo, representando los productos Eureka, ¿qué repercusión tuvieron en esta EÑARTE? Estamos viendo un público totalmente ávido de productos de calidad. Estamos felices de estar participando en esta ocasión que coincide con la semana aniversario de los 78 años de la empresa. ¿Alguna presentación de productos o productos clásicos de siempre? Tenemos nuevos desarrollos, tenemos el exhibidor de oleopastel, de tizas pasteles para artistas y tenemos la línea más completa en este momento del mercado con los productos de mayor consumo.